Un nombramiento muy delicado en caso de que sea cierto. Me refiero a que el presidente Luis Abinader ha colocado a un señor de nombre Pablo Portes como asesor de finanzas del Poder Ejecutivo. No podemos señalar absolutamente nada negativo del señor Pablo Portes. No es el estilo de esta plataforma. Y aquí vamos básicamente a lo que está en juego. El señor Pablo Portes, según las informaciones que nos han llegado, trabaja con el acaudalado y poderoso empresario sirio-judío, el señor Gilbert Villo, que es un empresario cuya familia llegó a Haití hace poco más, poco menos de 100 años y han logrado desde ese entonces hasta la fecha, pues amasar una fortuna de unos más de 2.000 millones de dólares. Un patrimonio para nada despreciable. Pablo Portes, desconozco si en efecto es dominicano, incluso asumo que sí, porque lo nombraron como asesor. Aquí yo voy a sus intereses. Miren, los ricos son lo mismo en todas partes del mundo. Entiéndase. El rico pertenece a una misma clase. No hay un rico haitiano, un rico dominicano, un rico cubano, no. Los ricos son una única clase a nivel global. Quienes se sienten compenetrados con una tierra son, por ejemplo, clase media, clase media baja, la mal llamada clase baja. Esos son los que desarrollan un sentimiento nacionalista, un sentimiento que tiende a tipificarse como patriota. El hecho de que un rico se sienta a pertenecer a una única clase le permite tomar decisiones que, aunque afecten los intereses de una nación en particular, pues evidentemente los beneficia a ellos como individuos y, por ende, beneficien a su clase. Por eso es que en el mundo del dinero se hace lo que se llama el networking, que es básicamente usted hacer negocios, cerrar tratos con gente que usted ya conoce, con gente con la cual usted ha logrado desarrollar una relación de confianza. Digo todo esto porque sin tener que hablar de que el señor Pablo Portes exhibe una conducta ajena a los intereses de República Dominicana. No, no se trata de eso. Se trata simplemente de negocios. Y de que como él trabaja o trabajó para un rico del nivel y la importancia regional de un señor llamado Gilberto Villo, a un servidor no le queda claro, a la hora de la verdad, si como asesor de finanzas del Poder Ejecutivo, este hombre va a dar sugerencias que tengan que ver directamente con el interés del país o más bien con el interés del accionar de Gilberto Villo y sus intereses en nuestro país. Porque ya he dicho en otras ocasiones que tenemos al capital haitiano trabajando de manera mancomunada con el capital dominicano. Y que si nos llevamos de aquel refrán o aquella frase que tiene Adam Smith en su mítico, emblemático e influyente libro, La riqueza de las naciones, Frase bíblica, nunca antes, nunca después, se pudo estar más en lo cierto al decir a Adam Smith esa frase. Repito, nunca, pocas veces o rara vez se juntan dos hombres ricos que no sea para afectar los intereses de la comunidad. Entonces, el nombramiento del señor Pablo Portes, tomando en cuenta que trabaja con Gilberto Villo y que con toda seguridad despacha para los intereses de él, porque del éxito de sus sugerencias depende su estatus en términos de bonanza material, trabajando para una persona, un empresario de ese nivel. O sea, hay usted pedirle a una persona que se limite a trabajar en pose del bien nacional, es ser muy utópico, es ser muy idealista. Lo natural es que Pablo Portes despache para el señor Gilberto Villo, porque a él se debe. Aquí quien ha cometido el error del nombramiento es el presidente Luis Abinader, que como hombre sabio, que tiene que ser, le corresponde decir, ven acá, pero yo no puedo nombrar aquí a fulano en este cargo, o si lo voy a nombrar, será básicamente para hacerlo mediante a él, para salir de paso, hacerle una cucaramaca, una cortina de humo. No sé, también puede ser eso. Pero si no es eso, era él quien tenía que hacer el cálculo del lugar. Pablo Portes, aquí en este puesto, lo que va a hacer es pichar los intereses de Gilberto Villo, a no ser que nosotros seamos ingenuos y no estemos viendo, no estemos calculando que precisamente lo que se quiere es colocar una persona de Gilberto Villo en el entorno del presidente, para que este gran empresario se sienta en tranquilidad, se sienta en confianza de traer su capital a la República Dominicana, porque tampoco podemos descartar que lo que esté haciendo el presidente Luis Abinader no sea más que una maniobra para que en un momento de caos en Haití, oigan bien, en un momento de caos en Haití, él trata de aprovechar el éxodo de capital que se dará por inercia y atraer a esa gente hacia la República Dominicana, no solamente a Gilberto Villo, sino a otros plutócratas de esa nación, que por cierto, si ustedes alguna vez se han preguntado el porqué de plutocracia, bueno, plutocracia viene de Pluto, porque en la antigüedad Pluto era considerado el dios de la riqueza, en la cultura grecorromana, Pluto era el dios de la abundancia, el dios de la prosperidad, el dios de la riqueza, de ahí que un gobierno de gente rica se le llame plutocracia. Entonces, señores, ¿puede ser eso? Puede ser que al presidente Luis Abinader le haya dado por colocar encargos en su entorno a gente que trabaje directamente con empresarios haitianos para darles la confianza de que emigren a República Dominicana y vengan a colocar su capital acá. Una de las opciones que les he dado tiene que ser, usted en la cajita de comentarios puede determinar, puede precisar cuál entiende que es la opción válida, pero también existe la posibilidad de que así como en su momento Luis Abinader políticamente se ha equivocado al nombrar gente de Hipólito en cargos claves, puede ser que estemos ahora mismo ante una repetición de ese mismo error, en esta ocasión nombrando gente del entorno de Villio, el más importante empresario haitiano, en cargos en el gobierno de nuestro país. Tengo que darle crédito a Jaime Rincón, que acaba de hacer un comentario para mí brillante y sin desperdicio, que ataca directamente una de las narrativas con las cuales se pretende manipular la relación del dominicano de cara a su vecino haitiano, instaurando una interacción de supeditación del dominicano a éste. Bajo el mantra, bajo el mito, de que nuestro país depende directamente de la mano de obra haitiana en el sector construcción a un punto tal de que es disociable. Porque si se diera una desintegración de ésta, pues inmediatamente el sector de la construcción en nuestro país colapsaría y con esto un vital pulmón de nuestra economía. Jaime Rincón dice con mucha razón que eso es mentira, dice que eso es falso, ¿Pero por qué? Porque la construcción no solo depende del obrero constructor que se dedica a pegar, a subir o a esto que cuando agarran y pegan el cemento, empañetar. O sea, después de eso está el maestro constructor, que tiende a ser dominicano. Después de eso está el arquitecto, que tiende a ser dominicano. Pero también está el ingeniero y también está el hombre que busca el capital y el hombre que se encarga, digamos, de unir todas esas fichas. Todos son dominicanos. Entonces, el haitiano se encarga de la parte más rústica de ese trabajo. Una parte que si bien es cierto que de momento se ve como indispensable, la realidad es que cuando falte, no es verdad que el constructor dominicano se va a quedar de brazos cruzados. Va a buscar la solución y va a integrar obreros, así como puede integrar maestro constructor, ingeniero, albañil, arquitecto e inversionista. Entonces, lo que se pretende es hacernos creer, hacernos asimilar que tenemos una necesidad imperativa, imperativa, sí o sí, de cara a esta mano de obra. Con lo cual se justifica entonces, oigan bien por dónde va el asunto, que nosotros tengamos que supeditarnos al haitiano, porque supuestamente son indispensables para nuestra economía. Y eso no es cierto. También apunta Jaime Rincón del aspecto intelectual. Entiéndase, una construcción no es los obreros que usted ve levantándolo, tirando cemento, levantando columna, varilla. No, 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 no. Una construcción conlleva un trabajo intelectual que tiende a hacerlo un dominicano. Pero también apunta, en ese comentario que reitero me pareció brillante, apunta a que bueno, pero y si los haitianos son tan buenos en la construcción, ¿por qué no han logrado construir su país? La respuesta es que no han logrado construir su país porque no tienen el adiestramiento, el experticio y tampoco tienen el fogueo en ese ámbito que sí tienen, con el que sí cuentan los dominicanos. Cuando él dice, ¿por qué no han logrado construir su país y equipararlo o superar, más bien incluso a una república dominicana? Pues porque no saben construir. Ese haitiano que aquí luce como indispensable, se ve como tal porque ya tiene todo un andamiaje conceptual, un andamiaje de capital que le permite operar. De aquel lado, él no tiene eso y no lo tiene porque desconoce el know-how de él. Simple y llanamente, este comentarista dominicano, no tengo inconvenientes, cada vez que escucho una idea brillante, ya sea de Jaime Rincón, ya sea de Mario Herrera, ya sea de quien sea, modestia aparte, en este ámbito vengo siendo como Goethe. Goethe, en el esplendor de la filosofía alemana, él cohabitó con Hegel, cohabitó con Fichte, cohabitó con Schelling o Schiller y los Schlegel con los Humboldt y a todos supo darles su crédito. De ninguno, digamos, sintió el más mínimo celo intelectual. Así me imagino yo, como el guete de este ámbito. Entonces, miren, ese señalamiento, ¿qué le hace? Si son tan buenos en la construcción, ¿por qué no han construido su país? Este moledor es vital para comprender la falacia a la cual se nos quiere someter para que aceptemos una mano de obra en una condición desigual. Porque si nosotros asumimos y compramos eso, de que ellos son indispensables, y ya esta es la parte que yo pongo a su planteamiento, si aceptamos eso, entonces la relación de negocios entre los haitianos y los dominicanos se dará en desigualdad. Pero una desigualdad que irá en contra del dominicano que asumió falsamente, porque se creyó la mentira, de que el haitiano era indispensable. Entonces, esa relación desigual lo que tiende es no solo a desequilibrar, sino a que llega un punto en el cual, que me parece que se está dando, en el que al empleado haitiano en la construcción se le está pagando más dinero que al dominicano en su propia tierra, algo que debería ser tipificado simplemente como de inadmisible. Vamos a ver, ya en la parte final, les dejo el comentario que hace Jaime Rincón, que nos encontramos en otro capítulo más del otro canal de Aneud y Santos, donde se cae el show, o impolíticamente correcto. Eso es falso. El haitiano que viene aquí es mano de obra no calificada. Suéreme esa patana de blog a ese quinto piso, suéreme esa patana de blog, esta tierra muévemela de aquí a aquí, esta arena. Después tú tienes ingenieros, arquitectos, agrimensores, ingenieros eléctricos, electricistas, pintores, los que ponen pisos, albañiles, los que decoran, los que te ponen puertas y ventanas, todos dominicanos. Aquí se ha mentido, aquí se ha utilizado un discurso falaz para decirle a la gente de que aquí el haitiano es indispensable para la construcción. Eso es falso. Todos dominicanos. Mencioné 10 pilares de la construcción. Todos dominicanos. Aquí nosotros tenemos que entender eso y no llevarnos de la mentira que se nos vende. Hay quienes se han atrevido hasta a decir, señores, de que aquí en República Dominicana, que la República Dominicana la han construido los haitianos. Ajá, ¿y por qué no han construido el país de ellos? Qué raro. No, no, la República Dominicana la ha construido el intelecto, la fuerza laboral, la inteligencia, los recursos, la capacidad del dominicano. Pero este país es de los dominicanos. Los recursos y todas las grandezas que tenemos hoy, que nos faltan mucho más y tenemos muchas cosas que mejorar de los dominicanos, no de otros. En el sector agrario, aquí tienen que quitarles los impuestos a las maquinarias para entrar los aranceles. ¿Para qué? Para que esa maquinaria entre más barata. ¡Suscríbete al canal!